Hola, estudiantes de tercer año medio A y B, Matemática Común. En la sesión 7 vamos a reforzar el contenido de la sesión 6. Vamos a resolver la guía de ejercicios y aclarar las posibles dudas que ustedes tengan para resolver la misma. Claro, en la actividad que tuvimos por medio de Zoom, nosotros pudimos aclarar algunas dudas, los compañeros presentes, sin embargo no estaban todos los estudiantes, pero por diferentes motivos a lo mejor no pudieron estar. Bien, en esta guía de ejercicio tenemos una primera parte donde muestra un cuadro y dice En un colegio se aplica una prueba a terceros medios, en los tres cursos con estudiantes la nota máxima es 7 y se obtuvieron los siguientes puntajes. Tenemos entonces que para tercero medio A tiene una media de 5,4, pero una desviación estándar de 1,6. Para tercero B de 5,5 la media y de 1,9 la desviación estándar. Para tercero C es 5,6 el promedio y 2 la desviación estándar. También expresan los valores mínimos, es decir, para cada curso la nota mínima para tercero medio A es 3,5, la nota mínima para tercero medio B es 2 y 1,8 para tercero medio C. La mediana A para los tres cursos, aquí está expresado en este renglón, tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Ahora nosotros vamos a ver si estos enunciados son verdaderos o son falsos, las afirmaciones. Claro, ya yo tengo la respuesta aquí, pero vamos a darle lectura. Ahora, un estudiante de tercero medio A que tiene un 6,5 pertenece al tercer cuartil. ¿Qué debemos hacer nosotros? Observamos. Tercero medio A. Si un estudiante de tercero medio A tiene 6,5 pertenece al tercer cuartil, es falso. Porque fíjense, el tercer cuartil me dice que es 6. Quiere decir que los números superiores a 6 están en el cuarto cuartil. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vamos con la siguiente dice. Las notas son menos dispersas en el tercero medio A que en los otros cursos. Si nosotros vemos la desviación estándar y evaluamos la dispersión, y efectivamente, como la desviación estándar es menor o para tercero A, entonces sí podemos decir que son menos dispersas. Es decir, las notas son menos dispersas en el tercero medio A que en los otros cursos. El enunciado C dice, el mejor rendimiento lo tiene tercero C, pues el promedio es 5,6. Es falso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente, mientras menos dispersión en los datos, quiere decir que son más homogéneos y están más cerca de la media. Por lo tanto, el de menor dispersión es tercero medio A. Podríamos decir que es el curso que tiene mejor rendimiento. Ahí dice, en la D dice, el curso con menor dispersión es el tercero A, pues la desviación es 1,6. Verdadero. Muy bien. Ya lo acabamos de hablar también. Y por último dice, en los tres cursos, el 50% de los estudiantes obtuvo una nota superior a 5,5. Aquí nosotros vemos efectivamente en los tres cursos, si la mediana, solo la mediana, que es el que divide los datos en dos partes iguales, es superior a 5,5, ya eso también nos está diciendo, ¿verdad? Que los tres cursos, los estudiantes tuvieron notas superiores a 5,5. En la segunda parte dice, en la situación anterior, ¿qué curso tiene mejor rendimiento? Justifica la respuesta. Bueno, efectivamente, como estamos viendo acá, los datos, aquí están los promedios, pero tenemos las desviaciones y las desviaciones con menor dispersión de la de tercero medio A, por lo tanto, es el que tiene el mejor rendimiento, ya que tiene, además de eso, evaluamos el coeficiente de variación, que es un 29,62%. El 22,62% ¿dónde lo obtenemos? De dividir la desviación, dividido entre el promedio. La desviación 1,6, el promedio 5,4, lo multiplicamos por 6, y su desviación es, su coeficiente de variación es 29,62, también lo hice para las demás, 34,5 para tercero B, y 35,71 para tercero C. O sea, aquí nos damos cuenta que el coeficiente de variación es el menor, y además de eso, comparado también con la desviación estándar, que ya lo habíamos visto, podemos decir entonces, que el curso que tiene mejor rendimiento es el tercero medio A. En el segundo ejercicio, estos ejercicios están en el libro de clases, expresa lo siguiente, dice, Paulina trabaja en una ferretería y ha recibido de una distribuidora dos tipos de muestras, una muestra de nueve clavos, medidos en pulgadas, y de otra, una de nueve varas de madera, medida en metros. Ahí están los clavos y las varas. Nos piden calcular el coeficiente de variación para cada conjunto de datos, y vamos a utilizar una hoja de cálculo, como vimos en la sesión anterior, con una hoja Excel. Ella debe decidir la distribuidora que envía la muestra más homogénea de sus productos. Claro, y aquí yo tengo los resultados, pero me voy a ir rápidamente al Excel, para que ustedes observan cómo pudimos obtener los datos. Pequeño refuerzo. Bien, aquí ya yo pude calcular el promedio, el rango, la orianza y la desviación estándar, el coeficiente de variación para clavos, pero ahora lo voy a hacer para las varas de madera. Aquí colocamos, igual, el promedio. Aquí está promedio, le doy doble clic, y selecciono el renglón de varas. Le doy Enter, ahí tengo el valor. Luego con el rango coloco igual, el dato máximo, max, abro paréntesis, selecciono el renglón de varas, aquí cierro paréntesis, menos el dato mínimo, porque nosotros el rango lo obtenemos, es restando el dato mayor menos el dato menor. Bien, aquí 0,9, tenemos la varianza, vamos a calcular la varianza, igual, la varianza que está, selecciono el renglón, columna, Enter, luego la desviación estándar, igual, desviación, que está de vez P, selecciono, Enter, y por último, el coeficiente de variación, que es la división entre el promedio, selecciono aquí el promedio, perdón, la desviación estándar, disculpen, dividido entre el promedio, aquí está, aquí tengo. Si yo multiplico ambos por 100, ahí tengo que es 213, algo bastante grande, ah, no, aquí ya lo tenía, tengo el coeficiente de variación, pero aquí ya lo multipliqué por 100, este renglón, pero aquí no lo he multiplicado por 100, así que voy a poner un paréntesis, paréntesis acá, voy a colocar aquí por 100, y ahí obtengo, no me gusta más, aquí es por, aquí está, por 100, aquí lo tengo, 8,47, de esta forma nosotros pudimos ya calcular, a través de la hoja de cálculo, el promedio, rango, la variación, la desviación estándar, vamos ahora a volver a el PPT, bien, luego que hicimos todos los cálculos, observamos, aquí tengo otra vez el cuadrito, lo traje para acá, y me piden, ¿cuáles serán los que son más homogéneos? Bueno, efectivamente los más homogéneos, si revisamos el cuadro, y vemos la desviación estándar, el de menor desviación estándar, son las varas de madera, además de eso sí, corroboramos con el coeficiente de variación, este coeficiente de variación de varas de madera, como es el menor, nos dicen que los datos son más homogéneos, por lo tanto, los clavos, como son de mayor coeficiente de variación, son heterogéneos, esos son los que menos ella debería tomar, porque ella quiere una muestra homogénea, por lo tanto, deberá optar por la distribuidora que envió las varas de madera, bien, que es, porque nos dio el coeficiente de variación, 8,47, y es menor al de clavos, por último, tenemos este ejercicio, dice dos candidatos, Elvira y Juan han rendido siete pruebas de selección para una empresa, los puntajes que obtuvieron cada uno fueron los siguientes, tenemos Elvira tuvo en la primera prueba 80 puntos, después 40, después 62, en la cuarta 72, en la quinta 46, 80 en la sexta, y en la séptima 40, y ahí están también el puntaje de Juan, si el director de la empresa debe decidir por aquel que tuvo mejor rendimiento, a quién contratará, aplica los indicadores de dispersión que resulten más convenientes en este caso, nosotros vamos a, ahora lo vamos a hacer, este, no ocupando la hoja de cálculo, sino, calculando nosotros, así que, aquí vamos a calcular primero el promedio, en el caso de Elvira, sumó, el valor del puntaje, dividido entre el número total, de puntajes que tenía, o de notas, no me da que 60, es el promedio de Elvira, bien, mientras que para el promedio de Juan es de 56,28, 57, luego la varianza, voy a calcular la varianza, recuerden que la varianza es la diferencia que hay, entre el dato, menos el promedio elevado al cuadrado, es la suma de los datos, menos el promedio elevado al cuadrado, entonces aquí voy, 40 menos 60 elevado al cuadrado, después 62 menos 60 elevado al cuadrado, hago todas esas diferencias elevadas al cuadrado, y lo divido entre el número total de datos, cuando es una varianza poblacional, porque cuando es muestral, se divide entre n menos 1, bien, se tiene entonces, que la varianza es de 277,7143, porque 4 decimales, 4 decimales es lo más aproximado, que nosotros podemos tener, no nos da un valor tan sesgado, luego para calcular la desviación estándar, le debo calcular la raíz a la varianza, y aquí tengo que mi desviación estándar, para el Vira, su puntaje es de 16,6648, al calcular el coeficiente de variación, tenemos que, es la desviación estándar, dividido en el promedio multiplicado por 100, y aquí tengo que es de 27,77, los mismos pasos lo hice para, el puntaje de Juan, el promedio, su varianza, fíjense, la desviación es 3,1037, y el coeficiente de variación es de 5,51, según lo que hemos visto anteriormente, ¿a quién debería elegir el director de la empresa? ¿Al que tiene el coeficiente de variación 5,51, o al que tiene el coeficiente de variación 27,77? Por supuesto que debe elegir el aspirante, que tiene menor coeficiente de variación, menor desviación estándar, porque están los datos más homogéneos, entonces quiere decir que, el director debe contratar a Juan, vamos a ver acá la respuesta, muy bien, Juan tiene una desviación estándar menor, por lo que su rendimiento es más homogéneo, se debería contratar a Juan, bueno estudiante, esto es todo con respecto a la solución de la guía número 6, nosotros estamos pendientes para la próxima unidad, que vamos a empezar a ver lo que es, la función exponencial, aquí todo para poder aplicarla, por ahí tenemos unos ejercicios previos, pero ya por esta semana no se va a enviar guía de ejercicio, sino más que todo para que ustedes trabajen en esta, en las anteriores, porque han manifestado que se les ha hecho un poco complicado, pero lo importante es que, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme al correo, y yo les respondo lo más pronto posible, y bueno, es importante tener ese contacto, así que que estén bien, que tengan una excelente semana, y vamos a tratar de ponernos al día.